Buenos días, mira, soy el sargento Alberto Mello, se lo llamo de aquí de la DGT. Sí. Por unas notificaciones que le enviamos ahí a su domicilio. Es que no, yo no tengo ninguna hecha de correos, porque si no yo voy a correos. ¿De qué se trata? Iba usted en la autopista esta que le digo a 173 kilómetros por hora. No iba porque no conducía yo, pero bueno, eh. Bueno, yo le estoy informando porque si usted me dice que es su hijo, pues ahora localizará a su hijo y porque esto es un delito contra la seguridad vial. Bueno, vale, pero a ver, estaba diciéndome grave como si hubiéramos matado a alguien. No, perdón, o sea, esto fue tomado desde el helicóptero y se iba practicando sexo en el vehículo a 173 kilómetros por hora. Lo digo para que usted lo tenga claro. Le parece gracioso esto, ¿no? Solamente me he reído cuando ha dicho la palabra sexo, pero no me he reído de la situación. Esto le produce risa a esta palabra. A ver, me he sonreído, ¿eh? No me he reído a cascajada limpia. Bueno, las conversaciones se graban y está aquí grabado como usted se ha reído de la situación. Me parece muy bien, pero es que usted se me está acelerando y yo le estoy diciéndome... No, me estoy acelerando porque es que esto me parece, es que si es su hijo o quien sea, me parece una chiquillada. Porque podría haber cometido una accidente. Primero, bueno, pero es que me parece muy bien, que tiene toda la razón. Bueno, pues no se preocupe, que ya pagará las consecuencias. Pero que me pueda hablar, que me pueda hablar bien, que yo no le estoy chillando. Perfecto, pues haga el favor de hablar con su hijo y yo en cinco minutos le vuelvo a llamar a ver cómo solucionamos el asunto. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Hasta luego. Te va a llamar ahora enseguida. Manos libres a tope, ¿eh? Dime, mamá, que estoy ligado, estoy descargando la obra, dime. Vale, es que han ligado, pues me acaba de llamar un sargento de la guardia de la DGT. Sí. Que hay una denuncia, o bueno, una denuncia, hay un video grabado de una cinta de delicótero que está saliendo los pensos en el coche y te la han cogido y tal, y eso que es una canta de a ver. Tú di que eras tú y ya está, y luego tú sigues la multa te ayudas a pagarlo o lo que sea y si te tengo a llevar a troca todavía... No es la multa, que es cárcel. No puede decir eso porque yo cuando miento me lo nota. Yo no puedo. Joder, mamá. Bueno, venga, yo la regla de muertos, preocupe. Vale, ok. ¿Sí? ¿Era él? Bueno, pues sí. Sí, hombre, yo no puedo mentir, yo no puedo ocultarlo, yo no puedo... Correcto, correcto. Ahora ya no se ríe. Efectivamente, no le voy a mentir. No, no, perfecto, ahora ya no se ríe tanto como se ríe antes. Muy bien. Hombre, es que el de tono que usted también me ha hablado. Le ha hablado porque esto le estoy diciendo que es un asunto complicado. A ver, me tiene que chillar. No, es que está hablando con un sargento, de entrada, y usted se ha tomado al hablar con un sargento a risas y a cachondeo. No, le estoy hablando a persona, persona. No, y me tendría que hablar de señor. Bueno, pues usted, perdón, señor. Muy bien. Espera un momento, no me cuelgue, ¿eh? Voy a intentar hacer una llamada a tres y vamos a intentar aclarar a qué es la que ha sucedido, a ver quién miente aquí de todos, ¿vale? Que yo no le he mentido en ningún momento, ¿eh? ¿Estoy bien? Vamos a ver, estoy al teléfono con su madre. Sí. Ella me comunica que usted sí que es consciente de lo que iba realizando en el vehículo. No sé, yo le he dicho que yo no era, es imposible. Dile la verdad, porque de todas maneras yo el coche va a mi nombre. Yo también voy a tener que ir a... ¿Su madre ha hablado con usted? Sí. ¿Y usted le ha dicho que no era usted el que conducía? Ella me decía a mí que yo asumiera las culpas y no, no... A ver... Dani, por favor, te lo suplico. No, no, ¿por qué me miente usted? Yo no miento. No. Dani, por favor. Muy bien, el papá me pidió el coche. Dígame el nombre de su padre. Dani, por favor. Antonio, el papá me dijo que ya lo habéis hecho alguna otra vez. Seguro que no lo hiciste. Díselo, ya está, no pasa nada. Yo te ayudaré a pagar la multa y ya está. Dígame dónde se encuentra, que lo voy a enviar una patrulla ahora mismo. Por favor, ¿me puede dar media hora? Señor. Señor, por favor, se lo pido, a la una en mi casa. ¿Le lleva a su hijo una radio a casa para que se la traiga aquí al calabozo o no? ¿Una radio? ¿Por qué? Una radio en el calabozo. ¿Por qué? Porque así podrá escuchar, anda ya de los calentas principales, que es una broma. Ay, la madre que nos cayó a los dos. Mamá, eso es para que no te pongas tan pesada con el coche, que nunca pasa nada. ¿Nunca pasa nada? Señor, me escucha, que estoy temblando. No te preocupes, ya se te pasa el tembleque, no sufras. Polines. Hasta luego.